Señores, la Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva al cumplirse en la cárcel de La Victoria contra Juan Vargas Pichardo. Está acusado de violar a una niña de 11 años. Los familiares de la menor explicaron que ella fue raptada por el imputado cuando estaba jugando con una amiga en un parque cerca de su casa, mientras que el acusado del hecho alega que es inocente. La amarrada la tenía en su casa, de parte a través. Y los policiales estaban diciendo que abriera esa puerta que tenía que andar y no la abrieron, porque no tenían la orden del fiscal, nada más lo mandaron a buscar a él. Y no abrieron la puerta y las muchachas estaban ahí adentro de la amarrada. Ellos me involucraron ahí en esas acciones, la mamá, en el Guasami y Otan, todo lo que yo le decía, que no dejara ahí a esa niña a mi casa, que no la dejara ahí, que no la dejara ahí. No, ella no va más para allá, ella no va más para allá. Hasta que me involucraron.